EPQ anunció que los problemas de suministro de agua potable en Montenegro tras la entrega del nuevo sistema por gravedad están solucionados en un 95% y que la gente ya puede contar con el líquido vital. El gerente de la entidad dijo a CNS Noticias que los problemas presentados con el punto del trazado del nuevo sistema fueron igualmente subsanados y quedan pendientes algunas obras complementarias y viaductos. De todas maneras no hay problema de suministro de agua en Montenegro porque con la sola línea de conducción del acueducto por gravedad nuevo, obviamente el municipio de Montenegro se puede suplir. En Montenegro está fluyendo el agua normal, ya pasó ese problema de los accesorios, ya efectivamente se instalaron y las líneas de conducción ya están propias. Asimismo, desde las empresas públicas del Quindío se dijo que en Circasia la entidad pública inició los estudios de nuevas líneas de conducción desde el río Quindío al municipio y que dichas obras podrían superar los 17 mil millones de pesos. Por ejemplo, en el municipio de Circasia pensar en el acueducto por gravedad. El municipio de Circasia tiene tres líneas de conducción de tres aflujentes que no son los más robustecidos. Necesitamos llevar desde el río Quindío, transportar desde el río Quindío por acueducto por gravedad al municipio de Circasia y eso obviamente sería una obra que haría un impacto regional. Se anunció asimismo que la entidad planea la estructuración de la bocatoma de pijao que solo depende de permisos de la CRQ para iniciar las obras y que estas auxiliarían en los 1.300 millones de pesos. Gracias por ver el video.